La plantilla del Reglucelta ya ha pasado página a la histórica victoria cosechada ante el Barcelona. Este sábado les espera Leibany y Purúa, así que los célticos tratan de centrar ya toda la atención en ese encuentro. Un partido muy duro, en una cancha muy difícil, donde hemos ganado la temporada pasada, pero que se nos hizo bastante complicado también, así que bueno, hay que tratar de cambiar el chip lo antes posible, saber de que esa eforia quede atrás y nosotros seguir trabajando para seguir consiguiendo puntos. Nadie en el Celta quiere caer en el error de echar las campanas al vuelo. Son conscientes de su potencial, pero eluden marcarse de momento objetivos demasiado ambiciosos. Nosotros tenemos que pensar en ir partido a partido y tratar de seguir sumando. Yo creo que la mentalidad de todo el plantel y de la dirigencia está en conseguir los 40 puntos, 42 puntos que te da la salvación y después de ahí, si podemos soñar con estar mucho más arriba, bienvenido sea. El entrenador céltico no podrá contar con Fontás para el partido del Eibar porque sigue con molestias en su pierna derecha, pero sí estará a su disposición Augusto Fernández. El argentino será operado el lunes de la fractura que ha sufrido en el segundo dedo de su mano derecha. Se perderá el siguiente encuentro ante el Getafe, pero en Eibar podrá jugar con el inmovilizado.